Plan Maestro de Movilidad 2021 Calle 16 Próximamente tendremos sentido vial único desde la calle 16 entre carreras 18 y 13, desde la entrada emergente del Colegio Bicentenario hasta el antiguo Colegio María Inmaculada. El sentido vial quedará de norte a sur. Y la calle 16 entre carreras 13 y 11, desde el Colegio IDEV hasta el antiguo Colegio María Inmaculada. El sentido vial quedará de sur a norte. La calle 16 se conectará con el par vial de las carreras 11, 12 y 13 en la intersección de la carrera 13. Si tienes dudas o inquietudes, escríbenos al correo movilidad arroba funsa guión al medio cundinamarca.gov.co Funsa, ciudad líder en movilidad.